Tú también puedes dar brazadas por valores desde donde estés. Dona el monto que quieras depositando física o electrónicamente a la cuenta 771-786-472 del Banco Popular Dominicano. También porte pago, de una manera muy simple. Marca asterisco 150 número desde tu celular. Selecciona la opción número 3, Transferencias. Selecciona la opción número 4, Donaciones. Búscatele vida en el menú de opciones. Ingresa tu PIN para confirmar la transacción y espera el mensaje de confirmación. También nos puedes enviar tu donación en cheque a nombre de Televida y por tarjeta de crédito llamando a los teléfonos 809-419-1473, 1475 y 1476. Aporta y se parte de Brazadas por Valores. Nademos por un buen carril.